Muy buenos días estudiantes de Liceo de la Unidad de Chía del grado cuarto. En el día de hoy vamos a ver el poema. Tenemos aquí un ejemplo de poema. Rima LX de Gustavo Dolfo Bécquer. Mi vida es unerial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal, para que yo la recoja. Entonces, los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. Entonces, escritos en versos, que más adelante vamos a ver cuáles son los versos. Si nos volvemos acá un poquito, entonces están escritos en versos. Cada uno de estos son versos y que pueden estar, que pueden ir una rima, tener rima. Entonces, erial, fatal, mal, recoja, hoja. Entonces, esas son las rimas del poema. Dentro de los poemas podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos. Los hay en forma de odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. Son expresiones líricas, las cuales sujetan una narrativa muy bien estilizada, ya que eso mismo es parte de lo que se busca con la poesía, la belleza y su manifestación a través de la escritura. Es de esa manera por el cual los poemas son la fascinación de tantas personas en el mundo, y así mismo los poetas, los escritores de los mismos, son tan adorados por todas partes. Es decir, que los poemas, por su belleza, su forma de escrito, hacen que los lectores escuchen y se fascinen por esos textos, ya que tienen una forma muy particular y muy bella que como están escritos. A continuación, vamos a ver un ejemplo de poema y de la forma como está escrita este poema, que hace embellecer y llamar la atención del lector. Al maestro, de Maritza Valé Tejeda Sé que te sientes cansado, que son muchos años de edad, que no siempre el resultado es el que tú has de esperar. Sé que te cuesta trabajo que yo entienda la lección, que rindo por debajo de tu esfuerzo y tu tesón. Mas no declines, no así, que yo estudiaré fiero para que la semilla de tu esmero fructifique pronto en mí. Y como hijo a su madre, te buscaré un día futuro y habré triunfado en la vida por tu esfuerzo, estoy seguro. La estrofa es un conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todas el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Se conocen porque en la estructura del poema van separados por un espacio. Entonces aquí tenemos un poema. Trabajo, pasión y certeza. Vemos este cuadrito que encerramos son versos. Entonces, cada frase que tenemos acá son los versos. Y cada grupo de versos está formando una estrofa. Entonces aquí tenemos una estrofa de cuatro versos. Uno, dos, tres y cuatro. Vemos que aquí está separado por un espacio. Entonces tenemos otra estrofa de cuatro versos y otra estrofa de cuatro versos. Trabajo, pasión y certeza. Si caminas a mi lado, no imagines un paseo llano. Nada de estrellas doradas ni un porvenir de falsas promesas. Trabajo, pasión y certeza. Vaya linda moraleja, aliñada de tino y ventura para una larga y emocionante andadura. Así, metro a metro, ruto acaparada para ese viaje que con empañaditas un día poder firmar. Vamos a ver los tipos de estrofas. Hay estrofas de cuatro versos. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro. A esto se le llama cuarteta. Para ser, quiere el denuedo de vuestro parecer loco, al niño que pone el coco y luego la tiene miedo. De Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces este es un cuarteto porque tiene cuatro versos. Otras estrofas son de cinco versos que se llaman quintilla. Entonces uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vinieron las moras bellas de toda la cercanía, y de lejos muchas de ellas, las más apuestas doncellas que España entonces tenía. Nicolás Fernández de Moratín. Este es de cinco versos. Ocho versos. Se llama octava. Hoy mi niña, hoy mi niña está preciosa. Se ha puesto un vestido rosa, con un cuello de volantes y en la oreja mariposas. Después empieza a bailar, girando muy orgullosa. Baila mi niña y da vueltas, sabiéndose muy hermosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho versos. Entonces es una octava. Hay otras de diez versos. Era mi corazón un ala viva y turbia, y pavorosa ala de anhelo. Era primavera sobre los campos verdes, azul era la altura y era esmeralda del suelo. Ella, la que me amaba, se murió en primavera, recuerdo aún sus ojos de paloma en desvelo. Ella, la que me amaba, cerró los ojos tarde. Tarde de campo azul, tarde alas de vuelos. Ella, la que me amaba, se murió en primavera, y se llevó la primavera al cielo. Pablo Neruda. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez versos. Por lo tanto se llama décima. Ya como sabemos que son las estrofas, que son grupos de frases llamados versos, que puede ser un cuarteto, quintilla, una octava o una décima, y que separados por espacios forma una estrofa. Ahora vamos a ver los versos. El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Solo tiene razón de existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primera de la estrofa o de la serie y luego del poema. El verso está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben una en cada línea. Como vimos en el ejemplo anterior, son las frases de cada estrofa. Cuando las obras literarias están escritas en verso, las llamamos poema. En cambio, cuando está escrita en prosa, la llamamos prosa proética. En prosa son géneros poéticos, pero no están escritos en versos y no tienen medida ni rima. Que más adelante vamos a ver la medida y la rima. Entonces, cuando están en versos y tienen rima, son poemas. Vamos a ver las medidas de los versos. Entonces, tenemos tres reglas fundamentales para las medidas de los versos. El acento es la última palabra del verso. Entonces, lo dijo su corazón. Entonces, tenemos aquí un verso. Está resaltado esta última palabra. Corazón es una palabra aguda, porque sus acentos llevan la última sílaba. Por lo tanto, es una palabra aguda. ¿Cierto? Entonces, la última palabra aguda, cuando el verso se acaba en la palabra aguda, o en un monosílabo, se cuenta una sílaba más. Es decir, entonces, aquí tenemos las sílabas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete sílabas. Pero como termina en aguda, el acento lo lleva en la última sílaba, se le suma una sílaba. O sea, que es un verso de ocho sílabas que se llama octosílaba. La mayoría de los versos vienen de ocho sílabas. Regla número dos. Si es llana o grave, no varía el número de sílabas. ¿Fue algún culpable quien dijo? Aquí hay una regla que va a salir en varias, muchas veces salen las diferentes tres reglas, que ya las vamos a decir. Antes vamos a mirar que la palabra dijo, dijo, tiene el acento en la penúltima sílaba. Por lo tanto, es grave. Cuando la palabra última es grave, no se le suma ni se le resta una sílaba. Se deja el número de sílabas como está. Cuando termine en aguda, se le suma una sílaba. Entonces aquí vamos, grave o llana. Aquí tenemos la regla que les había mencionado. Cuando una sílaba fue, aquí es un tiktongo, esta palabra es tiktongo, entonces se marca como una sola sílaba. Fue, cuando una sílaba termina en vocal y comienza la otra sílaba en vocal, se cuenta por una sola sílaba y se llama sinalefa. Entonces ahí ya empezamos a contar las sílabas siguientes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Quién es un tiktongo? Por lo tanto, es una sola sílaba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Como la palabra o como esta verso es grave, no se le suma ni se le resta, por lo tanto, es un octosílabo, porque tiene ocho sílabas. ¿Está claro? Regla número tres, aquí también puede venir la sinalefa, aquí también puede venir lo que es la sinalefa. La regla número tres dice, la última palabra, esdrúgula, cuando el verso acaba en palabras esdrúgula, se cuenta una sílaba menos, es decir, si se cuenta las sílabas y se le resta una unidad o una sílaba. Se lo dijo como médico, médico, tiene el acento en la antepenúltima sílaba, por lo tanto, es una palabra esdrúgula, entonces, cuando es esdrúgula, se le resta una sílaba. Se lo dijo como médico, aquí no es la regla de la sinalefa, por lo tanto, se separan cada sílaba, como es. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Pero, como es una palabra, la última palabra es esdrúgula, se le resta una unidad, entonces, nueve menos uno, ocho, por lo tanto, este verso es de ocho sílabas, octo sílabas, ¿están claros? Cuando termina en aguda, se le suma una, cuando termina en grave, se deja así el número de sílabas, y cuando termina en esdrúgula, se le resta una unidad. Cuando hay una sinalefa, que termina con una vocal, y la otra sílaba comienza con una vocal, se cuenta por una sola sílaba. Clases de versos. Tenemos de arte menor, ¿cuáles son de arte menor? Solo tiene ocho sílabas o menos, entonces, cuando un verso tiene ocho sílabas o menos, que ya vimos cómo se mide, se llama de arte menor. De arte mayor, son los que tienen nueve sílabas o más. Compuestos, a partir de las doce sílabas, inclusive, los versos se consideran compuestos, es decir, formados por dos versos simples, separados por una censura, pues tenemos la censura, los dos sílabas, este se llama censura, un verso de más de doce sílabas, doce o más, se llama versos compuestos. Y esa parte, cada parte se llama hemisticio. Entonces, por ejemplo, yo no la quiero, es cierto, tenemos los dos eslas, que es la censura, pero tal vez la quiero, este tiene uno, dos, tres, cuatro, aquí hay una vocal y termina vocal, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce versos. Quiero, 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 es una, esta palabra es grave, por lo tanto, no se le reza ni le suma, entonces tiene catorce sílabas. Cada una de estas partes se llama hemisticios, separados por la censura se llama hemisticios, claro, y estas dos rayitas se llaman censuras. El ritmo es la musicabilidad de un verso, todo verso simple tiene siempre un acento en la penúltima sílaba, y en los versos compuestos aparece un acento en la penúltima sílaba de cada hemisticio. Este acento fijo en la penúltima sílaba se llama acento estrófico, entonces el ritmo es la forma de cómo se que la rima. Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí, existen dos tipos de rima, rima consonante y rima asonante. Rima consonante. La rima consonante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales a partir de la última vocal que se pronuncia con el acento son iguales, incluyendo vocales y consonantes. Por ejemplo, luna, cuna. Entonces, en la última sílaba, concuerdan, esto es una rima consonante. Luna, cuna, rama, cama, botón, ratón. Entonces, la última sílaba que termina con las mismas vocales y consonantes es una rima consonante. Rima asonante. La rima sonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo. Entonces, aquí ya es diferente que la rima consonante. Sombrero, viento. Solo rima con la última vocal. Sombrero, viento. Pico, tipo. Entre otros. Bala, paga. Entonces, esas son las rimas asonantes. ¿Está claro? ¿Qué es la rima? Entonces, vamos a dar un ejemplo con un poema de cuatro versos, o sea, un cuarteto. Versos de arte menor que riman del 1 con el 4 y el 2 con el 3. Entonces, son de arte menor porque tienen ocho sílabas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Recuerden que aquí hay la regla que dijimos. Seis. Y siete. Como es su palabra aguda, se le suma una sílaba, tiene ocho sílabas. Entonces, cada uno de estos versos tienen ocho sílabas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Y siete. Como termina en aguda, se le suma una, queda ocho sílabas. La mayoría de cuartetos riman siempre el primero, que es ocho A, porque tiene ocho sílabas, con el cuarto. Entonces, la A con A son los que riman. Entonces, acusáis, culpáis. Hombre necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Culpáis, acusáis. Y las B son las que riman. Razón, ocasión. Son rimas, consonantes. Son rimas. Entonces, aquí tenemos que la A y la B. Y el número es el número de sílabas que tiene cada verso. Listo. Entonces, vamos a tomar apuntes o un mapa mental. Pueden investigar poemas y pegarlos ahí, o copiarlos para dar los ejemplos de cada tema que se explicó. Con buena letra, buena ortografía, entregar oportunamente. Vamos con la guía número ocho. El poema. Guía de trabajo número ocho. Español, grado cuarto. Para qué alguien escribe un poema y qué tiene de particular. Están producción textual. Eje temático del poema. Objetivo. Identificar la estructura del texto poético, verso, estrofa y rima. Los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar emociones o impresiones del mundo para el autor. En donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. ¿Qué es el poema? Pues, lea el siguiente poema y realice un dibujo por cada estrofa. Dijimos que poemas tienen estrofas y esas estrofas vienen por versos. Que puede ser parteta, quintilla, octava o décima. Vamos a leer este poema, que están separados por estrofas. Y vamos a hacer un dibujo por cada estrofa. Son poemas de cuatro versos cada uno de Antonio Machado. Entonces es un cuarteto. Aquí vamos a escribir de qué nos habla el poema. Entonces, qué nos quiere contar este poema. Cuál es el tema principal del poema. En este punto, complete el siguiente enunciado. Dentro de los poemas podemos encontrar aquellos que son con estas palabras. Además, ahí en el video que vimos anteriormente, vimos este enunciado para que ustedes completen este punto. Busca el significado de las palabras anteriores. Dramáticos, estilizada, lírica, escritura, épicos, poetas. Entonces, utilizamos el diccionario o internet y buscamos el significado de las palabras. ¿Qué es la estrofa? Colorea del mismo color los cuadros de estrofas según la cantidad de versos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios poemas. Dice, corazón, alma de flor o rosal ignorado, de rosas amarillas y perfume doliente. ¿Por qué en este rincón de jardín olvidado? De mustias en un sueño de auroras de poniente. De Juan Ramón Jiménez. Entonces, es un poema de cuatro versos. Vamos a colorear el cuadro. Como es de cuatro versos, buscamos uno. El de cuatro versos. Coloreamos el de cuatro versos. Y como es de cuatro versos, se llama cuarteto. ¿Listos? Así vamos a hacer los otros. ¿Qué es el verso? Completa los enunciados. El es el menor división estructural que encontramos en el poema. Está constituido por oraciones o frases cortas que se escriben en cada línea. ¿Cuál sería? El verso, ¿cierto? Entonces, así sucesivamente, vamos completando los otros puntos. Denominación de los versos. Arte menor. Aquí hay un punto, los que son de menos sílabas. De menos de ocho sílabas, se llaman arte menor. Cuando tiene dos sílabas, se llaman bisílabos. Tres sílabas, trisílabos. Cuatro, tres tetrasílabos. Cinco, pentasílabos. Seis, hexasílabos. Siete, hectasílabos. Y ocho, octosílabos. Y de arte mayor, que eso empieza desde el nueve. Enes sílabas, nueve. Decasílabos, diez. Ndecasílabos, once. Dodecasílabos, doce. Tridecasílabos, trece. Y alejandrinos, catorce. Esa es la frase que coloqué explicando los hemisticios. O los de arte mayor. ¿Qué es la rima? Escribe tres palabras que rimen con estas palabras en rima consonante. Recuerde consonantes, que es la última sílaba. Campana, bacana, pana, rana. Así lo hacemos con las siguientes. Escriba tres palabras que rimen con estas palabras en rima asonante. Sombrero, carro, perro, Pedro. Porque termina en la vocal. Actividad de aplicación. Complete el poema. Recuerde, las A deben rimar con las A y las B con las B. Entonces, yo gozaba el... Entonces, vamos a escribir una palabra. Y aquí, vamos a rimar las A. Aquí tenemos las palabras que debemos colocar ahí. Entonces, yo gozaba el rocío, nocturno, llanto de él, un brillo. Y así vamos a completar este poema. Que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Por lo tanto, es una Quintilla de Gertudes Gómez de Avellana. Elabra un dibujo de la estrofa del poema y colócale un título. Entonces, después de haber completado, vamos a colocarle un título y hacer un dibujo sobre el tema. A partir del poema de Gerundius Gómez responde las preguntas tres y cuatro. Preguntas de sección. La estrofa del poema es Cuarteta, Quintilla, Décima, Octava. Entonces, yo le acabe de decir que tiene cinco versos. La clase de rima del poema es Rima sonante, consonante, rima sonante y consonante, sin rima. Entonces, recuerda que las consonantes son las que se parecen en la última sílaba de la última palabra. Las consonantes solo coinciden con la vocal. En la siguiente estrofa del poema, yo persigo una forma de Rubén Darío, le faltan algunos versos, completa con rima, consonante. Entonces, que rime la palabra en la última sílaba. Entonces, esta debe rimear con esta, con este verso. Y esta debe rimear con este verso. Ok muchachos, entonces hemos terminado esta guía. Esos apuntes bien hermosos, bien presentados, con márgenes, buena letra y esa guía bien terminada. Entregalo oportunamente, que tengan un feliz día. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.